Y a pesar de la controversia que genera la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán, también en suelo estadounidense, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, salió a defender el derecho de Pelosi de visitar Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes tiene derecho a visitar Taiwán. Ya visitó Taiwán antes sin que pasara nada, al igual que muchos miembros del Congreso, incluso este año. El mundo es testigo de que el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que nada ha cambiado sobre nuestra política de una sola China. Y el periodista José Díaz Briseño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles sobre esta polémica y posible visita. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Bueno, vemos claramente la molestia de Pekín ante esta posible visita de Pelosi. ¿Qué querría lograr la presidenta de la Cámara de Representantes yendo a Taiwán? La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es quizá una de las campeonas más importantes en el Congreso estadounidense a favor de la denuncia del respeto a derechos humanos y pro-democracia en China. Esto la hace desde hace décadas en una persona non grata para el gobierno de Beijing. Recordemos, en 1991 estuvo enfrente de la plaza de Tiananmen con una pancarta recordando a las víctimas que dos años antes habían perecido justamente en ese sitio a manos del régimen del Partido Comunista. Y sin embargo, Nancy Pelosi, la semana pasada, aún no confirmando una posible visita a Taiwán, aseguró que si Estados Unidos renuncia a cualquier denuncia a favor de la democracia, pierde la autoridad que tiene alrededor del mundo para hablar sobre este tema. La propia Nancy Pelosi no es ajena a la polémica porque, recordemos, en 2007 ya había visitado Siria a contrapelo de lo que había sugerido justamente el entonces gobierno del presidente George W. Bush. Y precisamente parece haber también incomodidad en la misma Casa Blanca, a pesar de lo enfático del vocero que veíamos anteriormente. ¿En qué contexto de las relaciones con China llega esta posible visita? ¿Y qué tanto apoyo tiene Pelosi realmente hasta en sus propias filas para llevarla a cabo? Esto ocurre justo una semana después de que el presidente Biden sostuviera una reunión telefónica con más de dos horas con su contraparte chino. Y sin embargo, el propio presidente Biden dijo el mes pasado que dentro de las filas militares no se percibía que fuera el mejor momento para la visita de Pelosi a Taiwán, una eventual potencial visita. Y sin embargo, el propio secretario de Defensa, Lloyd Austin, aquí en el Pentágono, aseguró haber sostenido conversaciones sobre la gira en Asia con la propia presidenta de la Cámara Baja. En el Capitolio hay una fuerte solidaridad con Nancy Pelosi. El propio líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que si en estos momentos la presidenta de la Cámara decidiera retractarse de esta potencial visita, sería visto como un triunfo a China en un momento en el que Estados Unidos está viendo con serias preocupaciones las voces militaristas de líderes chinos sobre el estrecho de Taiwán. Una visita de Nancy Pelosi que todavía no ocurre. Genera desde ya tensiones José Díaz Briceño con los detalles desde Washington. Muchas gracias.